¡Suscríbete y dale a la campanita! Tenemos ahí una guerra de guerrillas tonta, pues Japón, de momento es el único que rebota, de momento, claro, después del tortazo que se metió ayer, pues la sesión de hoy, que ha cerrado ya, ¿vale? Pues bueno, el Nikkei ha subido un 2%, que no es poco, ¿vale? No es poco. Evidentemente hubo otras sesiones en las que no tuvo malas subidas, pero luego siguió terminando yendo a la baja. Ahora, le queda posiblemente un poquito de chicha, aunque está en zona de soporte, ya veremos a ver si sigue a la baja. Yo creo que sí, ¿vale? Que va a seguir haciendo estas formaciones. ¿Veis cómo fue cayendo? Aquí esto un poco tal. Una pequeña recuperación. ¡Ay, que me recupero! No puedo, ni si no puedo con este máximo, no puedo con este máximo y no puedo con este máximo, pues después de esta caída tendrá una recuperación, no puedo con ese máximo y nos iremos a la sobreventa completa un poquitito más abajo. En cuanto al resto de mercados, pues tenemos Europa sangrando un poquito más. El DAX está descargando un 1,65%, que tampoco es poco, después del intento de recuperación de ayer, cataplom. Evidentemente la bolsa de España perdiendo menos, sorprendentemente, pero perdiendo también un 1,24%. ¿Y qué está haciendo nuestro querido SP500? Pues bajar, evidentemente. Está bajando, está pegándose de tortita. Porque, bueno, al final ayer también las tecnológicas, a pesar, a pesar de que los datos excelentes de Apple, pues bueno, pues se metieron una castaña de un 1,40% y posiblemente, pues vamos a ver cómo abren hoy, si somos capaces o son capaces o quien sea inversor sea capaz de que no llegue a los 12.000 puntos, que es, yo creo, la zona en la que a lo mejor también tenemos un punto de pivote aquí un poquito antes, en 12.500. Pero bueno, la zona entre los 12.000 y los 12.500 tiene que ser una zona de batalla importante, en la cual empecemos a generar una sinergia importante con el RSI para intentar ir a la alza. Por eso todavía queda un poquito de basurilla, de hacer de barrenderos, y bueno, pues es lo que toca. Esto en cuanto a la economía global. ¿Esto quiere decir que no puede haber rebotes puntuales? No, fijaros que hasta inclusive el oro está bajando un 0,39%. Que no es mucho, pero oye, lo que sí nos da es una oportunidad para comprar un poco más abajo. De momento ha hecho un intento de salida otra vez, que ha sido fallido, de esta zona de 1.830 aproximadamente, en la cual, en el momento que rompa, pero claro, veis que tenemos desde aquí, desde agosto, tenemos mínimos que van ascendiendo, 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 ascendiendo. Pero todavía no se ha perdido un mínimo anterior, y menos los importantes. El importante está aquí, ¿vale? Porque es justo en esta zona de mínimos, importante, el importante está aquí, el importante está aquí. Este es un mínimo intermedio que tampoco tiene mucha, demasiada importancia. A ver, evidentemente, en el corto plazo si se pierde, pues se puede llegar al siguiente, y si se pierde el siguiente, al siguiente, etcétera, 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 que ya lo sabemos. Pero, pero, eso lo único que nos da es más tiempo y más oportunidades para acumular, y yo, sinceramente, sigo, voy a seguir dándole chicha. ¿Qué más tenemos? Prefiero perder un 0.40, ¿vale? A perder un 1.57, por ejemplo. Bitcoin, Bitcoin, importante. Bueno, pues está intentando, de alguna forma, conseguir que se cierre una vela superior a las anteriores. Ayer cerró muy, muy, muy bien, hizo una vela martillo fantástico, ese hammer perfecto, verde, además. Bueno, pero, de momento, la respuesta es, nos vamos para abajo. Bueno, yo creo que va a hacer, puede hacer algo similar. Creo que su objetivo, en este canal que tenemos ahora, el objetivo que tenemos ahora, es ir a tocar a esta línea de tendencia, ¿vale? A la descendente. Entonces, digo descendente porque me gusta llamarla bajista. ¿Has tocado la línea bajista? Pues no me mola, no me gusta. Yo prefiero descendente. Hay que ser positivo, eso es, dentro de la que está cayendo. Bueno, entonces, bueno, es posible que lo haga igual que lo hizo aquí, más lateralizando que otra cosa. Y si no demuestra suficiente fuerza, pues volverá a caer. De momento estamos cumpliendo con el RSI, ¿vale? Vimos que teníamos que pasar la línea inferior, ¿vale? La línea de mínimos y apoyarnos en ella. Entonces, a lo mejor no debemos esperar mucho más hoy, ¿vale? Y hasta mañana no ver una recuperación más allá de volver a tocar la parte inferior, igual que se hizo en todas estas otras ocasiones. Pero también podemos, puede ser que se dé la vuelta y vaya a tocarla directamente. Y luego ya desde aquí caiga. Apoyarse aquí. Porque el margen que hay es bastante estrechito. En el momento que la rompa, es el primer síntoma. A partir de ahí tendremos que empezar a generar una divergencia en diario. Que, bueno, pues eso, es RSI subiendo, precio bajando, ¿vale? Y es RSI subiendo y precio bajando significa que tenemos que caer, ¿vale? Si no, no vamos a ir a ningún sitio, ¿vale? Ahora mismo no hay divergencia ninguna. En este tramo no hay divergencia. Del mínimo al máximo está subiendo y del mínimo al máximo está subiendo. No hay divergencia. ¿Se puede subir sin divergencia? Por supuesto que sí. Fijaros como aquí, ¿vale? No tenemos divergencia ninguna. Y sube. Pero fijaros como previamente, ¿vale? Sí había subido el RSI, ¿vale? Y el precio estaba tirándose abajo, ¿vale? Desde este punto hasta este punto, que es el mismo precio aproximadamente. Aquí había subido. Es una pequeña divergencia, pero estaba ahí. Si no vamos a cuatro horas, es enorme la divergencia. Claro, en diario no tanto. Pero necesitamos una en diario. Es lo ideal. Es lo ideal porque si no, ¿veis? Después de toda esta acumulación, caímos. Y esta divergencia positiva. Nos vamos para arriba. Y creo que... Ahí está. Es que no hay más. Es que no queda otra que esperar. Tenemos esa opción o un latigazo. Un latigazo que nos saque. Que nos saque del pozo. ¿Vale? Igual que este latigazo. Esto en dos días. Fijaros lo que la que lío. Pues tuvimos un día de un 9,85. Y otro día de un 5,54. Entonces, claro. Como poco de un 5%. Si no, no nos escapamos. Ya hemos visto que hemos hecho aquí esta velita de un 2,75. Esta otra velita aquí de un 3,34. Sí, muy simpática. Es muy guay. Pero nada más. O otras velas que nos hemos movido en un 5%. Pero es claro. Si perdemos y luego tiran para arriba. Y al final nos hemos movido en un 5% total. Pero hemos movido un 2% de precio. No vamos a ningún sitio. En Bitcoin, un 2% no es signo de nada. Signo importante que hemos tenido en estos días. Lo más importante de todo. ¿Qué es? Pues el volumen. ¿Veis? A ver. Para aquí. Ahí. ¿Vale? El volumen de la zona. ¿Vale? Que es una de las cosas que hay que reclamar previo a una importante subida. Es acumular, acumular, acumular. Mucho más volumen. Porque estábamos teniendo un poco volumen. No es que tengamos poco volumen. Es que hay pocos Bitcoins. Entonces, el volumen que se negocia es pequeño. Hay una guerra importante entre osos y toros. De momento están ganando los osos. Pero claro. Llega un punto en que esos osos se reconvierten. Y dicen. Está interesante volverse torito. Y dicen. Venga. Pues vamos a comprar. Y esto se va para arriba. ¿Cuándo va a ser? Cuando estemos ya desesperados. Y de momento sí. Hay miedo. Encima. Pues las tensiones geopolíticas no son buenas. Las bolsas están jodidas. Pero. Pánico. Lo que se dice. Pánico. Ha habido uno y dos días de pánico. Esto no es pánico en el túnel. Por eso lo he puesto en el título. Esto no es pánico en el túnel. Si no hay pánico en el túnel. Pues. Nos falta todavía. ¿Vale? Entonces. Hay que construir todo ese bloque. Bien. En cuanto a la dominancia. Bitcoin hoy bajando un poquitito. Cosa que será buena para que las altcoins estén ahí tontando un poco. Las acciones tokenizadas. Pues bueno. Interesante AMD. Un 0.30. Alibaba recuperando un 0.60. BioNTech. Que es la que sigue haciendo una carrera mejor. A pesar de la caída de ayer. A ver si consigue remontar. Hoy le toca a Moderna con un 7.70. Que es la campeona. Abrazando el día anterior. Y bueno. Pues que claro. Van consiguiendo cosas. Y el virus no ha terminado. ¿Vale? A muchos nos lo están intentando vender. Parece ser que hay una variante por ahí. Que a ver si los medios de comunicación no se portan muy mal. Y no nos joden vivos. Con un Merck. Bueno. Vamos a ver si se cruce. Realmente no se ha producido. Y es simplemente. Bueno. Pues algo que no. Que no nos afecte demasiado. Y bueno. Pues el igual como al que ayer. El campeón. Es Zoom. Ahora. Si vuelve a hacer lo mismo que ayer. Que se estuvo pegando este pedazo de meneo tremendo. Para que os hagáis una idea. Vamos a ver el meneo. El meneo de Zoom ayer. De recuperación. Fue un 43% de abajo hasta arriba. ¿Vale? O sea. Un meneo que no es normal. A ver. Aquí. Fijaros como hizo esta mecha. Y se defendió muy bien otra vez la zona. Al defender muy bien la zona. Que está yendo. Y se para arriba. Así que bueno. Interesante. Interesante el tema de Zoom. A ver. Ha tocado un suelo importante para él. Y las posibilidades de que cierren la población. Porque está haciendo un poquito de estragos. Todo esto. Todavía. Pues. Es posible. Es posible. Es posible. Pero. Sin embargo. En Europa. Se están levantando las restricciones. Al final. Es lo que funciona. Todo el mundo a la calle. Ata por culo. Bueno. En cuanto a nuestras queridas altcoins. Que nos. Hacen soñar. Y nos hacen. Perder la cabeza. Pues bueno. Pues tenemos aquí a los. Library credits. Que el dinero gratis está. Bajando un poquito. Es lo que tiene. Por eso es gratis. ¿No? 0.25. ¡Ay! Yo no las vendo. Tengo ahí algunas cuantas. Y ha sido. Mientras no pasen la. Yo vendo el 08. Cuando llega a 08. Vendo. Si no. No vendo nada. No hay muchas oportunidades de momento de venta. Con lo cual nada. Cream. Para abajo. Cryptarium. Después de estos días que ha subido. Pues ahora le toca bajar un poquito. Plac. Cuatro y pico. Y bueno. Poca cosa más. Porque ya estamos por unos de. Del 5%. Así con. Gern Finance. Está. Hecho. Al final. El bub. Que me piro. Tiene una zona. Justo donde está. Bueno. Un poquito más abajo. Donde está. Que es esta. Por este apoyo que hay aquí. ¿Veis? Paz. Se apoya aquí. Se apoya aquí. Se apoya aquí. Bueno. Pues puede ser que. Necesite. Y volver a tocar aquí. Hacer un doble suelo. Y irse para arriba. Si haciéndole solo aquí bonito. Pues puede estar bastante. Bastante bien. ¿Vale? Aquí me refiero en la zona de 19.225. Hasta los 19. 1.500 aproximadamente. Debería ser el margen que tenga. Vamos a irnos al lado positivo. Que siempre hay cosas positivas. O sea. Hay unos pocos verdes. Por un poquito. Un poquito. Porque la verdad es que. Es con poquito. Pero bueno. Badger un 9.7. Hombre. Por fin. Omi se go. A ver si estamos con Omi. El Omi este. Que me tiene ahí negro. El Ecomi. Bueno. Pues Omi se go. Un 6 y pico. En el S. Un 5.5. Un 5.5. Omi. 5.5. 5.33. Bueno. A ver. Está aquí en la zona de soporte. Todo esto es una zona de soporte. A ver si es capaz de aguantarlo. Pues a un protocol intentando rebotar igual desde el punto de soporte. Pero fijaros como hacen salidas falsas. Bueno. Salidas falsas tampoco demasiado falsas. Pero bueno. En este caso. Fijaros los cierres. ¿Vale? Estaba clavada la línea. Y salieron por fuera. Y hay que me voy. Y de repente raspa arriba. Entonces claro. Todo este que te cagas en las bragas. ¿Vale? Todo esto es un 38. Un 39%. Casi un 40. ¿Vale? Del mínimo al máximo. Entonces. Claro. Es muy rico. Es muy rico. Y si nos vamos a los cierres. ¿Vale? Con un falso cierre. Con una falsa salida. Igual. Estamos hablando de un 25%. Entonces claro. Dices. Bueno. Es que la gráfica se ve pequeño. Pero es que es un mundo. Es un trade brutal. SNX también está bien. Matic. Intentando ahí. Igual. Hacer suelo en esta zona de soporte. ¿Vale? En la zona de los 1,30 aproximadamente. Vamos a dejarle en 1,30. Recuperando la media de 200. Que es muy buena señal. Es por donde se empieza. Es el principio. Al principio. Coti igual. ¿Veis? Hoy ha intentado ir directamente a por la SMA 20. Se ha metido un cabezazo. Y está ahora recortando. Posiblemente a mitad del día termine en medio de la zona de soporte. Porque la vela de ayer es muy buena. ¿Vale? La vela de ayer. Es genial. Abraza toda esta zona. Y bueno. Pues que la de hoy. Abraza por lo menos a esta. Por eso digo que termine. Al menos en la zona intermedia. De la zona de soporte. Que está entre los 0,28 y los 0,30. Su zona de soporte ahora mismo está en la zona en la que ha parado. En esa mecha. ¿Veis? En esta mecha central. 0,25 aproximadamente. ¿Vale? Y bueno. Pues poca cosa más. Porque ya son pequeños beneficios. Hay alguno que lleva un par de días ya acumulando beneficios. Pero bueno. Poco a poco. O sea. Gijaros Maker también. ¿Vale? Como se apoyó justo en la zona de soporte. Y está intentando salir de ahí. Rebotar. Porque claro. Si pierde Maker esta zona de soporte. En los 1,659. Pues podría pegarse un castañazo. Hasta los 1,350 aproximadamente. O sea que. Y más gente tiene para pegárselo. Evidentemente. Así que bueno. Poca cosa más. En cuanto al cambio de las altcoins contra el Bitcoin. Pues bueno. Pues hay cosas que están moviendo bastante majas. La mayoría está en verde. Bueno. Hay menos rojo digamos. Que contra el dólar. Porque claro. Estamos bajando contra el dólar. Entonces están aprovechando las altcoins. A ganarle terreno un poquito. Al Bitcoin. Tita Fuel. Que justo la dejamos aquí. Pues bueno. Ahí está un poquito verde. Un poquitito. Boson Protocol un 11%. Bayer un 12%. GXS 835. Muy bien. Omisego. Igual que contra el dólar. Un poquito más. Contra el Bitcoin. REN también. 5,83. Así que bueno. En general. No está mal. No está mal. Porque hay cosas bastante interesantes. Contra el Bitcoin. Coti aquí. Recuperando. Encima de la media de 200. Matic. A ver si consigue arrancar y ir hacia arriba. Pero claro. Todo lo que vaya contra el Bitcoin hacia arriba. Eso quiere decir que Bitcoin no está lateral. Lateral bajista. Pues como está ahora. Realmente está bajista lateral en este momento. Porque está en una tendencia bajista. Y está haciendo un movimiento lateral. Entonces bueno. Pues ahí estamos. ¿Vale? Y estamos a la espera de un movimiento en condiciones de Bitcoin. O que oye. Pues termine de ir más abajo. Si necesita coger dinero más abajo. A mí no me importa que vaya más abajo. Pero bueno. Pienso que ya os digo que la línea de tendencia que tenemos aquí. Iremos a por ella. Si no vamos por un latigazo. Y tenemos fuerza para romperla. Vamos a ir haciendo el tonto castañitas aquí. Haremos una subida. Otra bajadita aquí. Y cuando lleguemos aquí. Y luego nos seguimos para abajo. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Luego ya veremos. Qué es lo que hace. Pero yo me sigo preparando. Sigo prefiriendo cubrir mi retaguardia. ¿Vale? Que creer en los gnomos. Y bueno. Pues si las condiciones de mercado no son las adecuadas. Pues hay que hacer otras cosas. ¿Vale? Hay que hacer otras cosas. Así que bueno chicos y chicas. Esta tarde nos vemos. Hacemos vuestras peticiones. Y como digo. Simple invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!